Hay un círculo virtuoso que en muchos casos está roto, que es el círculo de educación y familia, porque los chavales no tienen que educarse solo en las escuelas, las escuelas tienen que educarse también en casa. Entonces esos círculos están quebrados. Entonces yo lo que intenté hacerles ver es que es divertido. Entiendo que los chavales en la literatura compiten con los videojuegos, con internet, con la calle, con los amigos, con una serie de elementos que dan mucha guerra. Pero la literatura es divertida. Una vez que tú te encuentras la historia adecuada para ti, porque es una cuestión de ensayo y de error, y ellos, los educadores, me preguntaban, ¿cómo podemos hacer que los chavales cojan un libro, que es imposible cojan un libro? Pues se aburren, es muy complicado, requieren mucho esfuerzo. Y pues con ensayo y error, simple y llanamente. Tú coges y empiezas a probar. Aún la historia enchufa, si no Harry Potter será otra. Es una cuestión de conocer, individualizar el tratamiento.